Es la hora del café con leche y con pan. Un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona. Compañero actor Arbiz, el Tata. Muy bien, Benito, espera un momento. ¡Agua! ¿Qué crees que es esto, el palacio de Bucky Gun? ¡Ahora espúmate! ¡Te estás volviendo peor que un gato! ¡Sí, señor! Ya no más falta que quieran que los divierta. Que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. ¡Cállese la boca! Me va a espantar el sueño inconsciente. ¡Válgame, Dios!